hoy en el postre el mejor vallenato con el sabor de alan garcía y eric urbina bueno alan garcía es un joven luchador o cañero artista de la música vallenata pues estoy en unión con mi compañero eric urbina un hijo de san juan del cesar guajira la tierra de juancho royce y pues llevamos ya unos meses trabajando en este proyecto hoy alan y eric nos presenta su más reciente sencillo eso va y el vídeo en el que participaron grandes artistas del país eso va fue nuestro anticipo musical ese abre bocas que hemos querido brindarle a la gente para mostrar un estilo diferente tanto en el acordeón de mi compañero eric como a la hora de cantar a la hora de producir a la hora de hacer arreglos fue una canción grabada en la ciudad de edupar donde estamos radicados donde tenemos radicado nuestro proyecto y estamos de doble lanzamiento porque aparte de que estamos lanzando la canción estamos también lanzando el vídeo musical que pues contó con la gran participación de muchos de los colegas de la música vallenata bueno invitar a toda la gente a todos los televidentes que si les da curiosidad ver cómo fue la grabación de este vídeo ver qué fue lo que pasó y qué fue lo que realizamos en este vídeo busquen en youtube eso va alan garcía y eric urbina y en las redes sociales en instagram twitter snapchat facebook nos pueden buscar como arroba alan garciamusic y eric urbina